Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Me imagino que estupendamente porque se acerca el fin de semana y oye, todos tenemos una sonrisa aunque sea pequeñita los viernes, ¿no? Pero bueno, vamos a darle caña a las noticias para acabar rapidito y podernos ir a jugar. ¿Queréis saber de qué vamos a hablar hoy? Pues poneos cómodos y dentro Pixel. Bueno, vamos a empezar el Pixel de hoy hablando de una noticia que viene calentita, calentita. Y es que, al menos a mí en lo personal, no me ha gustado nada de nada. Hace unos días, Bethesda nos estaba hypeando con un posible nuevo juego que estaba creando. Algo que iba a ser espectacular y que nos iba a dejar patidifusos. O al menos eso dijeron. Y vaya si lo han hecho. Resulta que el tan esperado nuevo juego que aún no se había anunciado y que iba a dejar volar nuestra imaginación, no es otro que Doom. Sí, Doom. Para Nintendo Switch. Bueno, esta noticia la verdad me ha dejado un poco descolocada. No sé qué palabra usar exactamente porque yo qué sé. Si dicen que van a preparar algo súper grande, que nos va a dejar a todos descolocados, que va a ser genial. Y nos traen Doom para Switch. Que vale que sí, que un título más para Nintendo Switch que cada vez amplía más el catálogo de juegos a los que podemos jugar. Pero yo qué sé, cuando hablas de una EP nueva que no se ha visto antes, que están trabajando muchísimo en ella, no te esperas esto, ¿no? No sé, al menos yo no. Pero cambiamos de tema para hablar de Cyberpunk 2077 que ya está en desarrollo y parece que le van las cosas muy, pero que muy bien. CD Projekt, el estudio encargado del título que no soltaba prenda del juego, ha tenido que apretar los dientes porque se han filtrado detalles del título. Según estas filtraciones, el mapa del juego será cuatro veces más grande que el mapa de The Witcher 3 Whitehound, sumándole también los contenidos descargables. Además, el escenario cambiará dependiendo de la estación del año en la que nos encontremos y lo podremos destruir y reconstruir a nuestro gusto. Y no solo nosotros, sino también los enemigos. La verdad es que el título pinta genial. De hecho, ya hablamos de él hace unos cuantos meses aquí en el Pixel y nos encantó a todos, así que bueno, a la espera estamos de ver qué nos traen, que poco a poco se van filtrando cositas. Ya he dicho que es una... No es nada oficial de momento, pero oye, menos es nada. Y para despedir el Pixel de hoy vamos a hablar del spin-off de uno de los juegos más queridos por todos nosotros, Dishonored. La muerte del forastero será el nombre que llevará a la nueva entrega de la saga y nos ha ofrecido su tráiler de lanzamiento en castellano. Será independiente de la segunda parte y lo tendréis disponible a partir de hoy tanto en Xbox One, PC como PlayStation 4. La historia contará con nuevas tramas y personajes y se ambientará en un universo distinto a Dishonored. Encarnaremos a un asesino a sueldo y ya retirada que buscará la redención con su último trabajo y el asesinato más difícil. Como siempre podremos ver esas sorprendentes habilidades, armas y todo tipo de cacharros que podremos manejar para hacer nuestra historia. Bueno, más contenido que bien al título que oye, bienvenido sea porque ya sabéis que este título a mí en lo personal me gusta mucho así que nada, todo lo que sea jugar, sumar y darnos horas de entretenimiento no le vamos a decir que no ni hacerle ningún feo. Pero lo vais a probar vosotros. Dejadme vuestras opiniones por aquí abajo, por los comentarios, en mis redes sociales y en ZonaFro. Dale like al vídeo y compartidlo si os ha gustado que ya sabéis que ayuda un montón, que paséis un muy muy buen fin de semana, portaos muy mal y yo os veo el lunes con más y mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!